¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y hoy el Señor nos invita a reflexionar en qué tanta eficacia ha tenido la Palabra de Dios en nuestras vidas. Además, quiere que nosotros nos preguntemos si nosotros la hemos dejado actuar en nuestro corazón y si también nosotros nos hemos dejado transformar por ella en todas las estructuras internas de nuestro corazón. En un cierto grupo les dejaron como un proyecto de fin de semana que cuidaran una plantita y les dieron a un grupo de jóvenes una macetita con una plantita y el proyecto era que durante un periodo de tiempo cuidaran la plantita y resulta que entonces ya el profesor cuando les pidió a todos los alumnos que trajeran la macetita resultó que solamente uno de ellos llevó la plantita bien viva. Otro de ellos lo llevó pues la plantita toda muerta llena de chicles, otro de ellos estaba toda marchita, otro de ellos tenía basura y entonces el profesor al alumno que únicamente había llevado la plantita viva le dijo te felicito tú no dejaste morir la plantita. He querido contarte esta historia de la plantita porque hoy escucharemos en el evangelio la parábola del sembrador. Aquel sembrador que aparentemente resulta un sembrador inexperto porque él sale y va aventando la semilla sin importar en qué camino cae. Vemos que muchas de esas semillas se desperdician. ¿Por qué? Porque las semillas caen a las orillas del camino, otras se las roban los pájaros, otras los abrojos se van a hacer que las semillas se desperdicien, etcétera. Pero hay que ver quién es ese sembrador. Recordemos que ese sembrador es Jesús y no es un sembrador inexperto sino que ese sembrador que es Jesús es un sembrador lleno de la virtud de la esperanza y ese sembrador es un sembrador que también siembra en tu corazón siempre con la esperanza de que algún día demos fruto. Él siempre arroja la semilla buena en tu corazón esperando que tú en tu corazón la cojas y algún día pueda ésta dar fruto en tu corazón. Te he contado la historia de la plantita porque ahí la plantita tiene vida y se la dieron a cada uno de ellos y cuando no la cuidaron esa plantita murió y lo que pudo haber dado fruto ellos permitieron que se muriera. Cuántas semillas el Señor ha depositado en nuestro corazón y somos nosotros con nuestra indiferencia, con nuestra poca gratitud hemos permitido que se muera lo que el Señor ha querido sembrar en nuestro corazón. Así que hoy el Señor nos invita a que nos levantemos y a que descubramos en qué terreno nos encontramos. Así como en el primer camino, así como la semilla cayó a las orillas del camino, vinieron los pájaros y se la robaron, esos pájaros simbolizan tantas tentaciones que llegan a nuestra vida. Cuántas semillas a lo mejor se nos sembraron en los retiros, en charlas, en predicaciones, en una buena confesión, en un buen consejo, pero entonces llegaron las tentaciones, los vicios, los malos amigos, las malas influencias y aquella semilla que el Señor ya fue depositando luego luego se las arrancaron a nuestros corazones. Ánimo queridos hermanos, resguardemos esas buenas cosas que Dios nos las ha regalado y nos las ha regalado para que den fruto en nosotros. Hay otros hermanos nuestros que en la vida espiritual comienzan con fuerza de caballo pero terminan con paso de tortuga porque lo dicen ahí que hay otros que empiezan, otros de los semillitas que empiezan a hacer hondura en la tierra pero como falta tierra no hay hondura, empieza a brotar y bueno como no hubo hondura, como no echo raíces, pues empieza a salir poquito el sol y entonces viene el sol y se seca porque no hubo raíces y falta exactamente lo mismo nosotros, la perseverancia. A lo mejor un buen retiro, me emocioné, salí motivado, pero viene la primera dificultad, viene el primer problema, viene la primera tentación, viene el primer pecado en el que caigo y me desanimo y entonces me desaliento. Ánimo queridos hermanos, nos hace falta mucho la perseverancia y la fuerza de voluntad para levantarnos de nuestras caídas y confiar tal como el Señor confía y espera en nosotros. Ánimo queridos hermanos, estamos llamados a dar frutos, frutos de santidad. Recuerda también que estamos también invitados a ser semillas que hagan germinar los corazones de otros compañeros, de otros hermanos nuestros. Por eso, ¿qué semillas salen de tu boca? Semillas que hacen también dar frutos en los corazones de los otros. Ánimo, hoy el Señor nos invita a dar frutos, frutos de santidad. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.